¡Feliz año amigo! Les saluda Marlon Sorto y junto a mí, Liliana Valenzuela, con quien vamos a conversar sobre los principales titulares de la edición, la primera del año 2015, de ahora sí. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, Marlon. ¿Cómo te fue de fiestas? No, muy bien. Con la familia, los amigos. Y estoy muy emocionado porque se viene el año nuevo y hay nuevos propósitos. Así es. Año nuevo, vida nueva. Hablamos con varios coaches del área que nos aconsejan cómo podríamos seguir mejor nuestros propósitos del año nuevo. También no te puedes perder en la sección de finanzas, hablando precisamente de propósito de año nuevo, cómo reparar tu crédito. Es muy importante que lo tomes en cuenta. Así como es de importante la educación y una historia que nos preparó Liliana en la sección de noticias locales. Sí, en los latinos, desafortunadamente todavía vamos a la saga en cuanto a títulos universitarios y para que Texas siga siendo un estado fuerte, necesitamos remediar esa situación. En la sección de deportes no te puedes perder todos los detalles sobre el torneo invitacional que ha organizado el Austin Axtex, el cual se disputará en febrero y que incluye a tres equipos de la Major League Soccer, la MLS. Recuerda, puedes buscar tu ejemplar impreso de Ahora Sí o entrar a nuestra página web ahora sí.com o buscar la información en redes sociales ahora sí en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestros mejores deseos para todos los lectores de Ahora Sí. Hasta la próxima. Gracias.